Resumen deportivo del fin de semana Se realizó el juego número 3, 4 y 5 de la serie mundial de béisbol entre los astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles. El conjunto angelino ganó el juego número 4, mientras que el cuadro tejano ganó el juego número 3 y 5, colocando la serie a su favor 3 juegos contra 2, posicionándose solo a un juego de obtener su primera serie mundial. Dichos encuentros se disputarán el martes y de ser necesario el miércoles de la presente semana. Por otro lado, se llevó a cabo la jornada número 8 de la NFL, iniciando el día jueves con el enfrentamiento entre los Cuervos de Baltimore y los Delfines de Miami, victoria para el conjunto de los Cuervos. En la jornada dominical, resultados sorpresivos como la victoria de los acereros de Pittsburgh sobre los Leones de Detroit, los vaqueros de Dallas regresaron a la senda del triunfo al derrotar de manera de visitante a los Pielerrojas de Washington. Los patriotas de Nueva Inglaterra se consagraron como locales al imponerse al conjunto de los cargadores de Los Ángeles. Para hoy, lunes, cierra la jornada el enfrentamiento entre los Broncos de Denver y los jefes de Kansas City. Además, por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Gran Premio de México en la Fórmula 1. Con la victoria del juvenil holandés de 20 años, Max Bergstappen, quien se llevó la posición número 1 de inicio a fin en la presente carrera. El hecho controversial de la carrera se llevó a cabo en la primera curva, donde los líderes, el alemán Sebastian Vettel y el británico Lewis Hamilton tuvieron un ligero roce que los hizo caer hasta las últimas posiciones. A pesar de este incidente, el británico Lewis Hamilton se proclamó por tercera ocasión en su carrera campeón de esta competencia. Y por último, culminó la jornada 15 del fútbol mexicano, iniciando el día miércoles con la victoria 3 por 0 del Puebla sobre Pumas. En resultados sorprendentes, el Monterrey se fienzó en la punta al derrotar al sublíder América por un marcador de 2 por 0. En otro resultado de la jornada, el Cruz Azul cayó derrotado 2 goles por 1 ante los Tigres de Nuevo León, colocando en jaque su clasificación a la liguilla. Y por último, pero no menos importante, los Tiburones fueron goleados 6 goles por 2 ante los Esmeraldas de León, siguiendo así último lugar de la tabla de cocientes. Paraba con Miguel Ángel Peña. Paraba con Miguel Ángel Peña.